El 95% son estudiantes de pedagogía y las músicas de la Universidad de La Serena. Tienen rubro de la docencia en la igualdad de la Universidad de La Serena. Sobre el centro de la música también, hay profesores de música, estudiantes de música, por lo tanto tenemos una relación que nos une mucho con lo que tanto motivaba a la querida maestra Gabriela Pistral, que es la pasión por los niños, la pasión por enseñar. Educación que ojalá tengamos hoy en día la fuerza necesaria para seguir luchando y poder cambiarla, ¿no? Hay dentro de la docencia un grupo de maestros que se sacan los zapatos y que fueron fuente de inspiración por qué ellos, que son los maestros en la zona rural. Inspirado en aquellos maestros santificados, Gabriela Pistral hizo el poema La Maestra Rural. La Maestra de la Pura La Maestra de la María La Maestra de la C Quickly ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!